El sector y la industria minera, por supuesto, aquí en Australia es un componente primordial para la economía. Infortunadamente, esa imagen de sector pujante de la economía contrasta con algunas percepciones en el público en general en las que la minería no es bien recibida. Por supuesto, en unos tiempos en los que hay mucha conciencia acerca del impacto que tienen estas industrias en el cambio climático, en temas medioambientales, pues hace que la industria no sea bien recibida o por lo menos percibida a nivel general. Y creo que hay algunas razones por las que sucede eso, pero más importante aún es hay que entender que la minería es un sector pujante y contrario a como muchos piensan, no es el problema, sino puede ser vista como la solución para eso que tú comentabas. Hay muchos componentes sociales. Cuando las empresas mineras van a países como en el cual yo vengo, en Colombia, hacen un gran trabajo y se pueden hacer muchas cosas mejor aún conectándose con la comunidad, con las madres cabezas de familia. En el caso de Colombia, por ejemplo, ahora que estamos pasando una época de post-conflicto, después de muchos años, de cinco décadas de guerra con las FARC, en Colombia se está abriendo para los negocios todos esos terrenos donde antiguamente la guerrilla estaba presente y ahora esa tierra está disponible, abierta para negocios. Y es en esas áreas en las que la industria minera llega de la mano con el gobierno en una alianza público-privada para traer tecnología, desarrollo, empleo, para traer oportunidades para la juventud y empezar a tender un poco de senda para el futuro, para la infancia, para los niños en esas comunidades y que creo que es una imagen que a veces no se conoce de un sector tan importante como es la minería. Creo que en eso hay que empezar a darle mucha más visibilidad, resaltar el rol que juega la minería en ese desarrollo en las comunidades y ver que aparte de ser un gran contribuyente para el Producto Interno Bruto de países como Australia y en todos los países donde están presentes, es un gran motor y es una gran iniciativa de componente social, de desarrollo de tejido humano entre las comunidades y creo que eso es algo que normalmente no se da y no se ve mucho en los medios. Es decir, un desarrollo sustentable para todas y todos es posible, especialmente si es como tú acabas de narrar, multisectorial, que tenga obviamente el sector público, el privado y los sin fines de lucro, ¿verdad? Claro que sí. Y mira, hay que anotar también que cuando hablamos de minería y al lado de minería hablamos de minería australiana, esto es una gran diferencia. Australia y el sector minero ha sido y es reconocido a nivel mundial por sus estándares de seguridad. Por ejemplo, hablaba en estos días en el marco de la conferencia con un CEO de una compañía muy importante con presencia en Colombia y hablábamos del impacto del mercurio, El mercurio es un problema de un componente químico que ha dejado unos impactos medioambientales gravísimos en Colombia por culpa de la minería ilegal, porque hay grupos al margen de la ley, grupos armados que tienen fines lucrativos con esto y se enfrascan en esta minería ilegal sin tener ningún control medioambiental y sin tener ninguna preocupación por el impacto que puedan dejar esas actividades en la sociedad y en la comunidad. Y hablábamos de cómo el mercurio fue prohibido en Australia hace más de 100 años. Esto es para resaltar que Australia tiene un gran récord en materia de seguridad. Esta es una industria minera que es orientada hacia el trabajador para garantizar su seguridad. Es una industria que está orientada a servir a la comunidad y trabajar con ella y garantizar unos altos estándares de seguridad. Entonces, cuando hablamos de eso y hablamos de las oportunidades que hay en países como Colombia y en general en toda Latinoamérica, hay que resaltar que si no pensamos en la minería australiana como un aliado para seguir desarrollando y fomentando desarrollo en nuestros países, estamos perdiendo una gran oportunidad.